El tratamiento personal es el delito por el que ahora deberá responder ante la Fiscalía de la Nación la Presidenta Dina Boluarte por el caso Cofre Presidencial. Estamos convencidos de que en esta investigación se va a desmontar con todo respeto esta farsa que se ha construido a través justamente de eso, de imprecisiones. Estamos absolutamente convencidos de que esto va a terminar en el día 60 o acaso menos. Fue el capitán izquierdo alias Culebra quien reveló audios en los que sería el ministro del Interior Juan José Santibáñez el que habría dicho que el vehículo presidencial fue utilizado para ayudar a la fuga de Vladimir Serrón, información que el abogado de la presidenta desestima. El caso nace de una imprecisión mediática. En la fecha en la que se origina el contexto de captura o la aproximación a la captura del señor Vladimir Serrón, era el 16 de enero del año 2024. Cuando el carro de la presidenta, el carro de la presidenta en la foto que selectivamente se generó para crear este caso, como inicio fue el 24 de febrero del presente año. No hay marco temporal que genere una coincidencia entre la construcción que el Ministerio Público quiere hacer respecto de su propia evidencia. Vamos a declarar con detalles y con bastante precisión la ruta que llevó la presidenta en aquella fecha. Uno de los elementos que valoró el Ministerio Público para abrir esta investigación preliminar por 60 días es la fotografía entregada por la empresa de peajes COVID Perú a la Comisión de Fiscalización del Congreso. Información que según Juan Carlos Portugal es falsificada. Ese documento a juicio nuestro absolutamente falsificado del representante de la empresa COVID Perú, en donde establece varias inexistencias e imprecisiones. El kilometraje según la vitácora que se ha entregado al Ministerio Público arroja un kilometraje de 35 y no hay 35 kilómetros de aquí hasta Ica. Después la propia empresa comete un segundo error señalando que la presidenta pasó por Ica y por eso es que pasó por el viaje de Chilca. Bueno, todos sabemos que el Chilca pertenece a la jurisdicción de Lima y no a la jurisdicción de Ica. Hay una serie de situaciones que van a ser materia seguramente a rectificar en esta empresa porque ya hemos comunicado una solicitud de aclaración a través de una carta notarial. Esta vez a diferencia del caso Rolex, según su abogado, la presidenta Dina Boluarte habría decidido no acogerse a su derecho a guardar silencio y otorgar toda la información en esta nueva investigación en su contra. Gracias. Gracias.